Hola que tal, siempre bienvenidos a Bombsquad Bombsquad En fin, sin nada más que decir comencemos con el gameplay Vale, vale, empezamos, empezamos, cubito Bien, guantes, vamos a grabar con papel, cosas ¡No, hielo! Oh, oh Vale, vale, eso nunca pasó, vamos, sigamos Tenemos esto, hielito, hielito Ahora sí Uy, casi me caigo Vamos Vamos, ahora sí, ahora sí ¿Qué tanto? Tengo los hielitos ¿Qué? 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 ¿Te metís conmigo? ¿Qué? 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 Tengo que ver yo Ahí no más que esto, chao A ver Dejame Dejame, déjame Sale, sale Sale, sale Sale, salte Sale, sale Oh Últimamente me están haciendo obligaciones que no son normales Vamos a terminar, vamos Ahora sí gano, ahora sí gano, ahora sí gano Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos A ver Irita, irita, irita Vamos Ahora sí te mato, ahora sí te reviento Te masacro, te masacro, te masacro Viste, yo te dijo, yo te masacro Yo te masacro, vamos Bombita, bombita A ver, vamos Chao Pisi, 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 pisi Vamos, vamos Ando mal ahí Ahora, vamos, vamos Ay, ay Ya, ya, ya Vamos, chao Chao Chao, chao, bien Pudo Ay, si me fueron los guantes No, 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 vamos Vamos, vamos, ahora sí Vamos, ahora sí Ay, ay, ay Chao Así es, a ver Ya, tres Van de tres ahora Chao Ay, ay Déjame Bueno, vale Estuvo entretenido el gameplay para mí Pero bueno, si quieren ver más gameplay como este Diríjanse a la caja de comentarios Escríbanme Dale like Suscríbanse Y hasta luego Jada